El que no canta el canto, el que no baila está bien bailando, que vivía en un vecino de esa noche osa. El que no canta el canto, el que no baila está bien bailando, que vivía en un vecino de esa noche osa. Fue una noche nunca se ha hecho sin el eco para jugar, en la barra de los aburridos sólo existe pena. Cuando el rumbo llega un santero y ese estrés me ha descubierto, cantándole canciones a su devoción. El que no canta el canto, el que no baila está bien bailando, que vivía en un vecino de esa noche osa. El que no canta el canto, el que no baila está bien bailando,